El Evangelio según San Marcos Los sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús les respondió Yo también quiero hacerles una sola pregunta Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas Díganme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento Si contestamos del cielo, él nos dirá, ¿por qué no creyeron en él? Diremos entonces de los hombres Pero como temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan había sido realmente un profeta Respondieron a Jesús, no sabemos Y él les respondió, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Los fariseos hacen preguntas a Jesús, pero sin deseos sinceros de conocer la verdad Sino tan solo para ponerle una trampa Jesús huele a la distancia, al doblez de intención Por lo cual, no pierde tiempo en responderle Sino que aprovecha también de esta ocasión dolorosa Para dar una enseñanza a las personas sencillas y de mente abierta Que deseen escucharlo de verdad El Señor nos invita a ser misericordiosos de corazón Y a ser buscadores sencillos de la verdad Aunque éste implique reconocer que hemos estado equivocados Es de buena gente reconocer los errores Y solo así se puede continuar aprendiendo y madurando En todas las dimensiones de la vida Que el Espíritu Santo nos ayude a tener la humildad suficiente Para abrir nuestra mente a los cambios que Dios nos pida En este evangelio vemos que se cuestiona la autoridad de Jesús ¿De dónde le viene esta autoridad? ¿Por qué hace lo que hace? No habían aún reconocido en Jesús al mismo Hijo de Dios Y si es Hijo de Dios, si es Dios mismo Por supuesto que tiene poder y autoridad para hacer lo que hace Por lo tanto hoy también podemos meditar en el poder de Jesús Y la autoridad que Él tiene También en una parte del evangelio Jesús dice No teman a los hombres que pueden matar el cuerpo pero no el alma Teman más bien a Dios quien sí puede llevar el alma a la guena Por lo tanto me parece muy importante confiar en la presencia de Jesús En su presencia en nuestras vidas Pero también en la autoridad que Él tiene Para hacer las sanaciones Las liberaciones, las liberaciones que tanto necesitamos En nuestras familias, en nuestro hogar, en nuestras comunidades y ambientes Confiar en el poder y la autoridad que Jesús tiene Para levantarnos, para transformarnos, para sanarnos Para llevarnos al cielo, para estar con Él eternamente Confiar en que Dios por supuesto que tiene autoridad Pero aún así nos hace a nosotros sus hijos Creados a imagen y semejanza Herederos del reino de Dios Y nos da la libertad Por eso si yo no le permito al Señor entrar en mi vida Si yo no le abro el corazón Jesús respeta mi decisión Pero así me invita Me invita porque Él es nuestro Padre Es nuestro hermano Y quiere lo mejor para nosotros Pero nos ha dado este regalo inmenso De la libertad de hijos muy amados por Él Señor tiene poder y autoridad Para hacer todo el bien en nuestra vida Por eso hoy abramosle el corazón Para que a través de su entrada en nuestras vidas A través de su poder Podamos nosotros ser sanados y liberados Pero también a través de nuestra vida Muchos de aquellos que se encuentran con nosotros Reciban el don de la conversión De la transformación El don de la liberación Te invito a que en este momento Vamos juntos Una oración Amado Señor Queremos alabarte y bendecirte Darte gracias Por el mes de mayo Que ha acabado de finalizar Y te damos gracias Por este primer día Del mes de junio Queremos pedirte que sea un mes De muchísimas gracias y bendiciones En nuestras vidas En la de nuestros seres queridos Señor Jesús Queremos alabarte Adorarte y bendecirte A lo largo de este mes En cada momento Cada instante Cada segundo Señor Cuídanos Con tu gracia Con tu protección Y hoy Te invitamos a entrar A nuestras vidas A nuestras familias Hogares y comunidades Y te damos la autoridad Que tú tienes Señor Para arrancar y derribar Para sanar Y liberar nuestras almas Nuestros corazones De todo mal De todo pecado Y llenarnos de tus bendiciones Llenarnos de tu paz De tu amor De tu fortaleza Y también De tus palabras Para que podamos nosotros Ser mensajeros de tu paz De tu verdad Y de tu amor Gracias Jesús Porque tú te quedas Con nosotros Y nos alientas Con tu Santo Espíritu Que el Espíritu Santo Nos acompañe A lo largo de este mes Para que guiados Por él Podamos también Nosotros ejercer Aquellos dones Y carismas Que él mismo Nos ha regalado En el día De nuestro bautismo Espíritu Santo Ilumínanos Espíritu Santo Fortalecenos Espíritu Santo Enséñanos a alabar Cada día más A cantar Y adorar a Dios Te alabamos Padre Te alabamos Hijo Te alabamos Espíritu Santo María Reina de la paz Reina del amor Madre de la humanidad Ruega por nosotros Y por el mundo Entero El Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Queridos hermanos Queridos hermanos Que tengan un feliz Y bendecido día Y un buen comienzo De inicio de mes Quiero recordarte Que en nuestro canal De Youtube Cada día encuentras Mi encuentro diario Con el Espíritu Santo Cinco minutos Con la Virgen María Reflexiones Con el Papa Francisco Pensamientos sanadores La reflexión Del Evangelio Música Adoraciones Y mucho más Para que puedas compartir Para que puedas entrar También el Rosario De cada día Puedes unirte con nosotros Pasando el Santo Rosario Que hemos grabado Junto con el Padre Gustavo Y con los hermanos También quiero recordarte Que mañana Tendremos A las 11 horas Horario de la Argentina Alimentados Con la Palabra De Dios Un espacio Un poquito más prolongado Para reflexionar Para orar juntos En torno a la Palabra De Dios Que el Señor te bendiga Que María te proteja Y será hasta mañana Si Dios quiere Música 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 Música